Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía en donde hablamos de lo que más nos gusta, que es hacer fotos, fotos y más fotos. Oye, vamos a hablar de una cosa muy importante y es que si estás comenzando en la fotografía de calle o en general en la fotografía, creo que es muy importante comenzar la casa por los cimientos y esto no es otra cosa que aprender, estudiar, descubrir, inspirarnos en los grandes maestros de la fotografía que han hecho que el estilo y que el arte de la expresión visual se haya elevado mucho más allá de lo que todos pensábamos que iba a suceder y que de hecho marcaron lo que es el camino por el que todos hemos discurrido y por el que todos nos inspiramos para conseguir ahora llevar nuestra propia inspiración al punto que nosotros queremos. En este vídeo vamos a hablar de 10 fotógrafos que si estás empezando en la fotografía de calle realmente creo que deberías conocer para empezar a buscar la inspiración y esas herramientas visuales que te puedan ayudar, como digo, a tu propia fotografía. Por supuesto con esta pequeña lista no quiero desmerecer a nadie más que no un hombre, es muy doloroso realmente cuando tienes que acotar tanto porque sabes que siempre hay alguien que se va a quedar fuera y alguien que es maravilloso o maravillosa pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto, al final tenemos que seleccionar 10 en este caso son 10 fotógrafos que a mí me inspiran mucho, que a mí me han ayudado que son inspiración previa, presente y seguramente futura con lo cual, bueno, si vosotros tenéis otras inspiraciones por favor, me encantaría conocerlas, me las ponéis abajo en los comentarios y así lo compartimos con toda la comunidad. Vamos a comenzar con, para mí, el maestro de todos, el maestro del reportaje, el maestro del momento y del instante decisivo, Henry Cattier-Bresson, un fotógrafo que sin duda marcó la época, un fotógrafo que, bueno, tenéis por aquí algún vídeo que he hecho sobre él y que os voy a referenciar pero que básicamente, si no lo conocéis, tenéis que empezar, yo creo que por él para de verdad daros cuenta de la magia de la fotografía, de cómo encontrar esa alineación que él decía entre nuestro ojo, nuestra mente, toda la idea de composición de manera, dijéramos, más estrictamente clásica en la que todos los elementos están donde tienen que estar para funcionar en un determinado momento es lo que Cattier-Bresson llevó al extremo. Creo que es un fotógrafo que no solo hizo fotografía de calle, sino que fue fotoperiodista, fundador o cofundador de la agencia Magnum y que, pues bueno, nos llevó grandes momentos históricos a nuestros ojos a través de sus fotografías, pero que podemos aprender muchísimo de él, sobre todo con ese 50 milímetros fotografiando de una manera que parecía un ninja. El segundo, Ara Gulás. También os dejo algún vídeo por aquí hablando de este fantástico fotógrafo turco, el Ojo de Estambul, y que es un fotógrafo que a mí me inspira muchísimo porque durante un montón de años, él también fue fotoperiodista allí en Turquía, pero fue documentando la vida de los barrios obreros de Estambul con unos tiempos muy convulsos en el siglo XX, o de muchos cambios, de muchos enfrentamientos religiosos, políticos, etcétera, y cómo él llevó, como digo, su ojo, su cámara a esos rincones más obreros, más del pueblo llano, y cómo fue documentando su vida, ¿no? En un trabajo muy bonito, en un trabajo muy directo, en el que documentó muy bien, como digo, todo lo que sucedía, pero siempre aportando mucho de su propia visión. El tercero, Fan Ho, un maestro también en la composición, al igual que Cateo Bresson, un maestro de la luz, un maestro de cómo encontrar esa magia dentro de su encuadre. Él trabajó, sobre todo, hablamos de sus primeros años, en Hong Kong, en el donde él es oriundo y donde él vivió, aunque luego se traslado a Estados Unidos, pero sobre todo yo creo que el trabajo más interesante es en esos primeros años, en los cuales él jugó con esas luces difusas, esas luces a contra, pero sobre todo ese trabajo con los espacios, las líneas, bueno, es un trabajo maravilloso, muchos han comparado esa, digamos, esa forma de componer tan milimétrica, tan perfecta, tan geométrica, al trabajo de Bresson, pero en, digamos, ese terreno más oriental, ¿no? Con lo cual creo que Fan Ho es otro fotógrafo del cual podemos aprender mucho, sobre todo si os gusta el trabajo minimalista y, sin duda, os lo recomiendo. El cuarto, Harry Gruyaert. Esta es una debilidad mía, ¿eh? Realmente no es que el primero sea el mejor y el décimo el peor, para nada, esto es simplemente una lista de diez que aquí podríamos intercambiar perfectamente los nombres y no pasaría nada. Harry Gruyaert, el fotógrafo belga, fotógrafo que ha llevado el color a unos puntos, para mí, maravillosos. Creo que él es un, digamos, un currante de lo que es la fotografía de reportaje, sin ningún tipo de, no sé cómo deciros, sin ningún tipo de meta más allá que trabajar la banalidad y llevarla a un punto espectacular, ¿no? No solo él hizo reportajes sobre hechos concretos, sino que también, como digo, trabajó desde un punto de vista más estético, buscando que el color fuera incluso el protagonista real de la fotografía, no tanto los elementos que la llenaban. Entonces creo que es algo muy interesante que llevarnos a nosotros, sobre todo si sois fotógrafos que apreciáis mucho el trabajo en color. Creo que Harry Gruyaert es uno de los fotógrafos que tenéis que echar muchos vistazos. Y antes de seguir, os animo a que entréis en robertomasfoto.com, que visitéis mis talleres presenciales, el calendario de talleres y también, por supuesto, mis cursos online. Sí, no tenéis la oportunidad de venir a ninguno de ellos. Y mi libro Fotografía Caótica. Lo tenéis en robertomasfoto.com. Vamos con el quinto, Gary Winogran. Bueno, Gary Winogran es un fotógrafo americano, o era un fotógrafo americano, un fotógrafo que marcó también un estilo fotográfico de calle muy concreto, una fotografía muy angular, una fotografía muy del momento, que trabajó de una manera espectacular porque si vamos atendiendo a sus grandes obras, a sus grandes fotografías, nos damos cuenta de que esa espontaneidad que él tenía para disparar y que le permitía capturar escenas que de otra manera era imposible hacerlo, realmente había un trabajo compositivo muy interesante. Así que yo creo que Gary Winogran, con su manera divertida e incluso un poquito despistada de trabajar, que era, por supuesto, todo fachada, le permitía acercarse muchísimo más y con esos 28 milímetros capturar la vida de Estados Unidos de una manera que pocos lo habían hecho entonces y que, como digo, ha influido a muchos otros en el futuro, en lo que es el presente y estoy convencido que en el futuro seguirá haciéndolo. El sexto, Alex Webb. Es un fotógrafo de reportaje de nuevo, pero sí que es cierto que Alex Webb tiene un trabajo de calle muy espectacular, siempre orientado, como digo, a las localizaciones maravillosas como son México, como era la India, como era, bueno, tantos sitios que podemos descubrir en el trabajo de Alex Webb. Alex Webb es un fotógrafo que necesitas conocer si no lo conoces todavía, porque es un fotógrafo que trabaja la composición de una manera espectacular, que trabaja los 35 milímetros de una forma que creo que pocos han llegado a hacerlo como él, trabajando los fondos, los medios planos, los primeros planos, de manera que ese caos lo organice todo y, como decimos, esa fotografía caótica se vuelva menos caótica. Alex Webb es un fotógrafo espectacular y que, desde luego, os recomiendo conocer e investigar. El séptimo, Robert Frank. Igual que Cathy Bresson, creo que Robert Frank también es un fotógrafo que, al ser coetáneos y al tener unos estilos muy diferentes, creo que siempre han estado como muy polarizados, ¿no? El estilo de Robert Frank es totalmente distinto al de Cathy Bresson, incluso también el de Fanjot, todo esto que estamos hablando de composiciones muy clásicas, muy perfectas, muy al milímetro. Robert Frank, no. Se parecía un poquito a lo que hizo Gary Winogran en su momento, ¿no? Unas composiciones un poquito más espontáneas, un poquito más desenfadadas, más salvajes, de manera que nos transmitieran una forma de ver lo que sucedía en las calles de Estados Unidos. Lo podéis ver en su trabajo de Americans. Os voy a dejar también un vídeo hablando sobre Robert Frank, un poquito más en detalle, en las cuales nos mostraba una manera de ver la fotografía totalmente diferente y totalmente, como digo, desde un punto de vista más salvaje. Yo creo que esa es una buena definición, al menos desde mi punto de vista, del trabajo fotográfico que hizo Robert Frank. Sin duda, uno de los maestros que también hay que conocer. El octavo, el chileno Sergio Larraín. A mí Sergio Larraín me ha apasionado siempre. Me parece uno de los fotógrafos más talentosos de su momento. Coetáneo también, de los grandes, como Cathy Bresson, como Robert Frank, etc. Y todos estos que estamos nombrando. Y para mí Sergio Larraín tenía una forma de ver la fotografía y una forma de ver el arte visual a la altura de los más grandes. Creo que por su forma de ser, por su forma de vivir la vida, pues no tuvo la carrera, incluso yo diría que el reconocimiento que han tenido otros, pero sin duda Sergio Larraín tenía una forma de integrar la vida en la ciudad con los elementos arquitectónicos que pocos han tenido. Estamos hablando de un trabajo espectacular en Valparaíso, trabajos espectaculares en París, en Londres... Es un que él mismo la quiso destruir. Pero bueno, como digo, la personalidad del fotógrafo también influye en su obra. Para bien o para mal. Vamos terminando. Saul Leiter como noveno. Pero realmente, ya digo, Saul Leiter podría estar en el top 3 perfectamente de cualquiera. No es una lista del 1 al 10 ordenado por importancia, ni por ser mejor o peor. Simplemente aquí caben los que caben y, como digo, podríamos seguir hablando de muchos más. Saul Leiter es una de las referencias, es uno de mis fotógrafos favoritos de todos los tiempos. Alguien que se llevó la fotografía de calle de verdad a su propio terreno, dibujando, pintando con la luz, creando un estilo muy pictórico, muy personal, que cuando todos sus coetáneos estaban trabajando la calle con objetivos angulares, intentando contextualizar mucho, para contar lo que sucedía en Estados Unidos en aquella época de los años 60-70. Bueno, él no. Él se lo llevó a su propio terreno, pintando, llevando su creatividad a otro terreno, jugando con teleobjetivos, jugando con focales más largas para, como digo, crear una obra inigualable. Creo que Saul Leiter es uno de los más grandes y que sin duda creo que es inspirador. Bueno, te manda la inspiración por los cuatro costados. Y la décima, en este caso meto a una de mis grandes debilidades, la verdad. Se han quedado mucha gente fuera y el décimo lugar, la décima casilla, me ha costado meter. Pero Letizia Battaglia, Letizia Battaglia para mí es una de las mejores fotógrafas de todos los tiempos, al menos de la era moderna. Creo que es una fotorreportera italiana fantástica. Os dejo también un vídeo en el que vais a ver un poquito más de ella. Letizia Battaglia, la fotógrafa de la mafia, ¿no? Que sin embargo llevó a la calle un gran trabajo de sensibilidad, sensibilidad con el pueblo de la Italia del Sur, muy castigada precisamente por la mafia, por las desigualdades con respecto al norte. Y que yo creo que el trabajo es tan sensible, es tan bonito, trata a sus sujetos de una manera tan especial que creo que hay que reseñarla y desde luego os invito a que la conozcáis. Y como digo, termino ese top 10, pero realmente no es ningún top 10, es solamente 10 grandes nombres. Podríamos seguir y comentaros y desde luego por eso os pido vuestra opinión, para que seguramente para los que vosotros consideréis que no he nombrado y que debería de haber nombrado, que seguramente yo también nombraría. Pues oye, en comentarios por favor, me encantaría que los comentarios vosotros mismos y aportáramos a la comunidad. Y nada más, te recuerdo que por supuesto si quieres apoyar el canal, si quieres seguir aprendiendo fotografía, si me sigues en Instagram, ves mi trabajo fotográfico en arroba robertomasf y quieres permitirme ayudarte a seguir creciendo visualmente y llevar tu fotografía al sitio donde a ti te gustaría llevarla, que sepas que tenemos los talleres presenciales, los cursos online, mi libro de fotografía caótica en robertomasfoto.com. Nos vamos a seguir viendo en este canal de YouTube con mucha más fotografía y espero que estéis ahí. Un cordial saludo. Chao, chao.